Tenemos una semana con buen tiempo en la provincia de Misiones y a partir de hoy ya las temperaturas irán en un gradual aumento y vamos a tener un ambiente muy cálido durante toda la semana. El día de hoy nada más, ambiente frío durante este amanecer, ya por la tarde un ambiente mucho más agradable. Y a disfrutar esta semana porque la semana que viene vendría con inestabilidad a la provincia de Misiones. Y este buen tiempo se debe a un sistema de alta presión atmosférica lo que va a generar también nubosidad variable. Cielo despejado durante estas horas del día, pero hacia la tarde cielo parcialmente nublado. Temperaturas mínimas en zona norte que van a alcanzar los 8 grados en San Pedro hasta 12 grados en Puerto Iguazú. Máxima de 23 grados en El Dorado, lo que va a generar por la tarde un ambiente algo cálido. No es el mismo caso que Bernardo de Rigoyen, que va a tener un ambiente templado con una máxima de 19 grados. Si seguimos descendiendo zona centro también con estas mismas condiciones del tiempo, cielo más despejado a esta hora del día, cielo parcialmente nublado por la tarde. Mínimas de 8 grados en Aristóbulo del Valle y Oberá. Máxima también de 23 grados en Monte Carlo. Y por último, en el sur de la provincia, con cielo despejado, todavía se puede ver algunas estrellas en el cielo. Pero las mínimas también frías, mínimas de 8 grados en Leandro de Nalén. Apóstoles máxima de 21 grados en la ciudad de Posadas. Por la tarde vamos a tener este ambiente cálido. Hacia la noche volvemos a tener un ambiente algo fresco. Pero nos preparamos para el calor que vamos a tener en la provincia de Misiones los próximos días, porque las temperaturas irán en aumento en Misiones.